¿Es cosa mía o vamos a empezar el torneo de la final 2 para 3? No puede ser, hermano ¿Podríamos decir, nene, que tienes un Garfio ahí abajo? Pero tú me has venido a matarte Soy uno muerto, eh Soy uno muerto de categoría, eh Pero tú eres ciego, pero tú eres ciego Me has venido a matar Pero si salto me revienta Pero si me ha pasado por encima Pero si no ha saltado, tío, si va por abajo ¿Pero tú eres ciego? Salimos Te la regalo Allá voy No sé por qué no he hecho un reset, la verdad Se lo he intentado y lo he dicho mejor no Porfa, porfa, por favor Porfa, por favor No hay portero, eh No hay portero, no ha habido portero, eh Estoy en el backboard, ¿vale, Torres? Vale A mí me están viendo Tomar por culo, Caranchoa Y la mete, nene No, no la mete Mi intención era que la metiera a Torres, eh Repito Mi intención era hacer un flip reset ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo han disparado! ¡Lo han disparado! ¡Han disparado a Torres, chicos! ¡No, no, no, no! ¡Lo han disparado, lo han disparado! Me he sentido ataque, no Me he sentido ataque durísimo ¿Cómo es que me he sentido ataque? ¡Durísimo, durísimo! ¡Durísimo, durísimo, durísimo! Oye, 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 oye Te has pasado ahí, te has pasado, eh Oye, oye, te estás pasando, eh Últimamente me estáis faltando de respeto De una forma Cuando literalmente sois unos pedazos de buenas personas, ¿sabes? O sea, o sea Oye, 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 oye Oye, oye, oye Oye, oye, oye Oye, oye Dale, gracias, bro De nada, pero para eso estamos Voy a matar el portero Ya ¿Yo qué he hecho? Oye, oye, ayuda, ayuda No lo controlaron Oye, oye 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 Pero si no pasa nada Que me han perrao, que me han perrao Que me han perrao Saeko Es que no sé qué es peor, ¿el Saeko de Nene o el Pogo de Ray? ¿Tú qué opinas, Torres? Pues es que el Pogo está a un nivel... Es que el Pogo está a un nivel... Es que el Pogo está a un nivel de que cada vez que escucho Pogo Me dan una gana... Me dan un puñetazo a Ray Pero claro, luego veo... Luego veo el Saeko de Nene y me apetece... Cualquier cosa menos pesarle, ¿sabes? Open ¿La metes? Que gogazo, bro Súbeme la radio Que esta es mi canción Que ahora le toca el torre No hay química No Joder a derecha Nene, finiquito el partido, ¿eh? Ahora mismo Vale, bro Que bueno Allá voy ¿Está de izquierda? Sí, sí, sí Toma Es que me ha dicho Prillam Codes, que no me he enterado No me he enterado No me he enterado Ya, pero he intentado, bro Pero mi intención era pasarse la primera al Nene Pero si era malito, tío Que te la ha quitado, ¿qué pasa? Me he quedado en el backboard Vale, un chupón No, no, yo no chupo, ¿eh? El que chupa es Nene Chuponcito, chuponcito ¿Ves? No dice que no, ¿eh? El travieso Allá voy Open No me da roves No me da... Oye Nene, me cago en toda tu puta madre Muy bien ¡Gracias! ¡Gracias ahora! ¡Oh my god, tío! ¡Deja dentro de arma, tío! ¡What the fuck! ¡Gracias! Oye, pero vamos a ver Pero vergüenza me daría, ¿eh? Pues sí, ese es tu rango, Nene Vamos a ver ¡Gracias! 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 Es un misero GC, bro Es un misero GC Es un misero GC Es un misero GC Es un misero GC, bro Ok, bro Te vas a quedar sin bus, tonto Pues te vas a quedar sin balón, eh, tonto Este tío es tonto Este tío es tonto Es un trolling, bro What the fuck, bro Deja de trogarme, tío No, pues te quedas sin balón Te quedas sin balón No, tío Es que este tío es tonto, bro Este tío es tonto Es estupido, tío Es estupido Es un tonto en el equipo No me dan subvención No me dan subvención Por jugar con este tío No Y el torre se ríe En vez de quejarse Luego Hago yo eso Y ahora mismo el torre Me está diciendo de todo, tío Qué favoritismo Madre mía Si habéis hecho una dupla Contra mí, tío Estoy hasta la polla ya, eh A ver, es que te voy a ser sincero Estamos contra unos putos GC1 ¿Y a mí qué? ¿Y a mí qué? Yo quiero la victoria No importa el rival Hay que ir con todo Claro, necesitas revivir tu puto canal, ¿no? Claro Por la derecha Oye, te estás pasando, eh Me ha ido un vídeo mal Y ya me estás diciendo cosas feas, eh En cambio tú te tuiteas llorando Me cago en tu puta madre, nene Perdón, me he pasado, me he pasado Oye He pasado Perdón Me he pasado, nene Vamos ahí, el de Broin Pone uno en el chat Es GRANCHAMPION ¿Qué te esperabas? Tu puta madre GRANCHAMPION Oye, nene Para, ¿no? Te ha pasado, te ha pasado Te ha pasado otra vez, eh Oye, oye Oye, oye Saiko Pa' atrás, eh, doña Toma, Saiko ¿Qué esa mierda? Oye, pues mejor que tú Saiko la has ido, la verdad Oye A ver, no No es una mecánica que se te dé especialmente bien, nene, la verdad Acorda cómo son Ok Voy a hacerme un Saiko, eh Venga, venga, te la paso, te la paso Agota ahí, agota ahí Con esto revivo tu canal, Stake Dale, dale, toma Espera ahí, no me dejan, bro Tranquilo, eh Ahí va Allá va Toco de puta Toma, Torres Remata de sonda Sí ¿Sí? Oh Tío, qué pena más grande Qué buen tiro Me he quedado sin alguno En plan tenía, pero me he quedado empanado Vámono Uy, llego a tener boost y te la paro Nah, qué rodazo, qué buena, Torres Vamos ahí Oye, porque hay un tío en mi chat que me está diciendo Oye, déjame a nene, tranquilo, te viola Premio castigo, eh, cuidado A ver, es comunidad de nene creativa, ¿no? Ahí va, ahí va Ahí va Se llama HolaBD, eh Qué pasa, voy a insultar a nene y nadie me va a parar Allá voy Me espero Me he tocado la Sí, sí, sigue Nene, ¿estás bien? Se te ha desconectado, güey El cabrón no, el cabrón se ha puesto ahí, está chupado 200 de nitro, vamos Saiko Casi Corre, está D Está D otra Allá voy Quita, 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 quita N N ¿Nene? Joder, acabo de salir de esquina Arriba ¿Sí? Te daba a despejar Es que ni eso, bro A ver A ver Bien, primera semifinal, habíais jugado, chicos Album fan, Album fan, Album fan Oye, es a evitar match Dices a evitar match, dices a evitar match ¿Por qué nene juega bien en sus lives y aquí juega para su puta madre? Yo me pregunto lo mismo Oye, oye Bueno, cambiando de que tampoco juega bien en sus lives, lo que pasa es que juega contra gente peor, al ser una champion, ¿sabes? A ver, esto tampoco es que sea el... No, 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 no Imposible, todo mentira A ver, hijo de puta Mira, mira, pues mira este Soy de Cataluña, dice Pues es catalán como yo, tú Pues estáis apoyardado, digo Pero si no te he dicho nada de ello, Juan ¿Por qué me metes en el saco? Yo, oye, pero ¿por qué te has dado por eludido? ¿Por qué lo has dicho en plural? Pero coño, estáis apoyardado, lo que dice, se parece la valla, Juan A ver, ya, pero pensar que te referías a los cataganes, y yo soy catagán ¿Ves? Ahí va, ahí hay uno... Un fallo de... Se viene por ahí Aparece por ahí Solo aparece la foto, pero no es el albalón, eh Pero la foto aparece ¿Otra? Hago brillando Lo ha picado, ha picado, ha picado Hijo de puta este No, no, tranquilo, que si no te la quitabas, te la quitaba yo, eh Ya te lo digo No me puedes comer el cojón izquierdo ¿Por qué? ¿Por qué de izquierdo? Tienes preferencia Está más grande, está más grande Está más grande, eh Hijo de puta, eh ¿Es de huevo deforme? ¿Es de huevo deforme? ¿Nené? ¿Nené, eres de huevo deforme? Claro, no O sea, ¿tú crees que...? No lo sé ¿Es cierto que tu huevo izquierdo tiene un diámetro de dos centímetros y el derecho tiene uno de quince centímetros? O sea, ¿podríamos decir que uno es una pelota de tenis y el otro una pelota de ping pong? Una canica ¿Una canica? Joder, tú Qué barbaridad de huevo entonces, eh Ala Va a parar, tío Tranquilos todos, hago sex No creo que la metas, ¿no? No la metes, no, no Oye 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 La puta de la puya al lado ese L nego a semifinales de la Rocket League Cup de streamer solo por torres, factores y pa' tío y, pa' tío que era buenisimo en Rumble también Esa mentira, vamos, Coquita Vamos, Coquita Coquita en Rumble Probablemente es top diez mejores jugadores de la historia, eh Va a chetado, va a chetado No, simplemente Coquita Sigue una final de la RCS Bueno, primero tiene que llegar, ¿eh? Un abrazo master Ya ha llegado, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí, verdad? ¿Sí? ¿En cuál? Sí, sí, sí Conoce a alguien que le dicen actualmente Zen Igualmente Zen y Coquita son primos hermanos, ¿no? No, no, son ellos Ah, son la misma persona Son Venom Son como Venom Cuidado, cuidado Es como Venom, tú Coquita en Zen es Venom, tú Son Zen es Venom y el chaval es Coquita, tú Qué barbaridad, ¿dónde vas? ¡Buenas, buenas, vamos! ¡Hostia! No, vale, es que yo cuando me río se me tiran los ojos No he visto bien ¡Puto troll! ¡Puto troll! Qué jodazo, en verdad, ¿eh? Ya, ¿eh? Izquierda, termino esto Oye, o sea, cuando NN trodea, me para un gogibum, se mete en propia, no pones nada Oye, eso es gracioso Lo tuyo es casi o penoso directamente Ah, vale, 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 vale Pues venga, te la pasa a tu puta madre Oye, ¿pásala, no? No, no pasa nada No, estoy viendo un favoritismo que no me está gustando nada, ¿eh? Pero nada de nada No, 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 favoritismo sí Porque a ti no te dice nada Y a mí me lo dice todo Y no me está gustando No, 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 no me explotas laboralmente ¡Toma! ¿Por qué no te explotas laboralmente? ¡Toma! ¿Laboralmente de qué? ¿Laboralmente de qué? ¡Uy, me cago! Te lo ha dicho El otro metiendo mierda Me cago en todo lo cagable ya, ¿eh? No llego Me cago en todo lo cagable Me han matado Stacker, tú eres mi favorito de los tres Claro que sí Claro, nadie nunca Oye, oye Ya, ya, ¿eh? Oye, oye No tengo boost, chicos Estoy campeando boost Estoy campeando boost, ¿vale? Lo tengo Te lo he pasado y todo, ¿eh? ¿Y ese mierda? Pues un pase perfecto Milimetrado, vamos Milimetrico Toma Toma, que bueno, que bueno Toma, nene Toma, nene ¿Cómo? Toma, nene Este tío tiene open Y toma, nene No quería meterla No quería meterla Me parecía feo el gol Había que hacer un teamplay Claro, claro, ¿no? Siempre hay que ir ahí Hay que poner excuses siempre ¿Y ahora eso qué? Eso tampoco, ¿no? Real, bro ¿Tambó? Ha resbalado ¿Y estos? ¿Nene? Espera, espera Están chasing Chasing in the shade Hostia, las torres sí que están chasing Tú Oye, ¿vuelas o qué? Oye, pero sí me la paraba Pedazo retrasado Sí, te la paraba Qué bodazo Oye, oye ¿Cómo hago drifting, eh? ¿Cómo drift veo? Oye, este hijo de puta ¿Dónde vas, anda? Oye, estoy en paradón, eh ¿Dónde vas? Puta, eh Esa parada no se la han metido Oye, 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 oye Ay, ay, ay Me golpearon, eh No llego, no llego, no llego No llego, no llego No llego, no llego No llego No llego Y la falla Te ha sumado Bien jugado, chavales Ha sido una semifinal muy dura Es cosa mía Vamos a empezar el torneo O sea, final dos pa' tres No puede ser, hermano ¿Te lo he pintado? Vaya puta mierda de final, eh Oye, dos pa' tres Sí, ahora es uno invisible, ¿no? ¿Pero por qué jugamos dos pa' tres? Venga, va Me quedo de portero y juegáis dos pa' dos Vale No hay portero, nene Hasta que haya un gol Cuando haya un gol, cambio No, cambiamos Tanto suyo como nuestro, eh Sí, sí No, nuestro no Sí, nuestro sí Sí, porque es que si no No voy a tocar el balón No, nuestro no Es lo que hay Es lo que hay, no Es lo que hay Torre, mira Tienes un nuevo dúo para dobles Gracias, Octavio No, es como si mueve, no es nuevo dúo Mira eso, ¿o qué? Tampoco Esto va a acabar 1-0, nene Es que tampoco quiero que se cambie nadie Hostia Oye, te quitas, ¿no? Te voy a tocar el portero, bro Portero pichichi, tú Portero, motherfucking pichichi, bro Primer balón que toco Nada, soy como ronazario, tío Bueno No me cambio No me cambio Venga, ¿qué le toca de portero, chicos? Yo me cambio, no, que cambio No me cambio No me cambio No me coña Nene, coña me cambio Nene, a la portería Nene, a la portería Te toca Mira como Vale, Torres Jugamos a passing phase Sin marcar, ¿vale? Para que él no toque ni un balón Perfecto, perfecto Nene, eso no es la portería, ¿eh? Oye, oye, oye Oye, 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 oye Oye, oye, oye Oye Oye, oye, oye Espera, era tiro de skin último minuto Es que no tengo ¿A mí? Ya no llego Joder, que es final más triste, ¿no? Pero triste Pero triste, triste, ¿eh? No sé, no me siento realizado No, yo es que me... Gracias, ¿eh? Gracias, tonto Venga, lo que... No, es que Nene no es buen portero Nene es muy malo portero El pedazo de algodón este Me ha venido a bompear ¿Esta es qué? Dime, bro Saca la ruletilla ahí Última estancia Saca 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 No, vamos a perder ahora Vamos a rodear, bro Nos va a ganar vibes Ahora sí dan ganas de jugar Toma, tonto Como también Le doy la bienvenida Y a ti también ¿Qué hambre? ¿Cómo? Ya te lo ha dicho, ¿eh? Se me ha petado el micro Se me ha buggeado No, no, no ¿Estás solo, ¿eh? Por cierto, Torres Ya, ya Como siempre Ven a Bruno, Bruno Toma Como siempre, bro Si yo siempre estoy ahí Para apoyarte en tus momentos difíciles, bro Sí, no, no Fájate Qué buen fake Qué buen fake Qué buen fake Fakesito, fakesito Que has liado, ¿eh? Ay, chicos, chicos ¿Por qué Nene está... Te has liado, perdón Te has liado, te has liado Puedo a la derecha Puedo a la derecha Qué finiquito el partido Voy Dejo el plus de medio Tú ya A la mierda Ya he acabado de piquear Ya he acabado de piquear Un saludo Hostias, hostias Que no sabía que está haciendo pre-jam El Nene Kratips Cállate Oye, oye Pero, oye La pongo izquierda Allá voy A la izquierda tengo la polla, ¿eh? Hostia, sí Eres de polla torcida Tienes de huevo De huevo deformes Y de polla torcida, ¿eh? Quien vea eso Se va a sorprender, ¿eh? Joder Las ladies que vean eso Vamos Lo tienes que avisar con tiempo Porque si no quizás asustar, ¿eh? Sí Podríamos decir, Nene Que tienes un Garfio ahí abajo Un Garfio ¿Tienes un Garfio o no? Ahí abajo, Nene Garfiecito ¿Tienes un Garficito? Sí A ver, tú A ver, quizás con eso Llegas a punto G, ¿eh? Cuidado De hecho, que Vedo Hizo punto G por mí Por tu polla, ¿no? Sí, por mi polla Joder, tú No sabe ni nada El punto G, ¿eh? Eso tiene calladito, ¿eh? Joder, mira el tonto Joder, mira el tonto Joder, mira el tonto Vamos dos a dos, chicos Esto no puede ser, ¿eh? Hay que demostrar quién manda aquí ¿Puedas llorar o qué? Oye, oye Pitogarfio Repétame, ¿eh? Oye Oye Es un Pitogarfio Es un Pitogarfio, ¿eh? Más 18 A ver, ¿no? Estamos hablando de una cosa O sea, no estamos diciendo nada Estamos diciendo hacia dónde tiene orientado Este tío Pene O sea, nada más Nada raro, ¿no? Y todos estamos de acuerdo Es que tiene un Pitogarfio Que... Pitogarfio Vamos a perder Podríamos decir que tu huevo Tu huevo Uno es una canica Y otro es un huevo de avestruz Sí Joder, tú Qué locura Tú me ha venido a matarte Oye, oye Soy uno muerto, ¿eh? Soy uno muerto Lo de categoría, ¿eh? Mamá, mamá Pero tú eres ciego Pero tú eres ciego Me ha venido a matar Pero que a mover Yo qué sé Sarta, vean Si salto me revienta Sarta, vean Pero si me ha pasado por encima Pero si no ha saltado Tío, si va por abajo Pero tú eres ciego Como que es ciego Que no te haga fake No te jode No, páratela Sí, sí Pero no ha comido agros Oye Cuidado que es stake en defensa, ¿eh? Tú ya Velo Míralo Regalando la bola No pasa nada, bro Los errores se aprenden Te hacen más fuerte Claro A ver Perder dos finales ya No, no Más, más Estás fuertísimo, ¿eh? Oye Una evidita Ah, vale Me ha hecho todo fake No tengo boost, ¿eh? 1v1 situación Era broma Yo sí que no tengo boost Tranquilo, ya tengo, bro Tengo 12 Muy fácil, bro Le ganas Ahí está Lo unpeo No, ya es open Para Remontamos, chavales Mejor remontar del Rocket League Cállate ¿Te das pistola? No, 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 no Te quedan unos segundos aquí troleada, ¿no? No pasa nada ¿Qué pasa? Sí Bueno Derecho Vamos a ver si por qué no pasa nada Medio Mira, vamos Otra Estoy medio con muy low Sí ¿Te das otra? Perfecto Ok Vamos, es por lo interesante esto Vale, vale Bueno, chicos, hemos empezado con el pie equivocado Hay que... Con el garfio izquierdo Hemos empezado con el garfio Y tenemos que empezar con las piernas, ¿eh? Estoy medio Dentro Bueno, los dos No, pero es el challenge de amistad, ¿sabes? ¿Ves? Y el pilla boost Yo tengo 40 en medio Y vuelve a chavenguear Y otra vez A ver, si te quitas del balón Tú ya, nene Free shot No, la tiene No me vengo arriba, tranquilo No pasa nada, se la come 100% Me giro Ahí voy, voy, voy Oye Perdón, no había confianza ahí No había confianza Perdón, es que me has transmitido poca confianza estos partidos, nene Entiéndeme Ok, estoy bien, atento, ¿eh? A ver Oye, ¿Torres ha muteado? Yo no, no, no Coles, Coles equipo Que hay que traje hardear Lo siento mucho Me estoy muriendo de hambre Tengo sueño Ayuda Open Me están viniendo a robar el boost, bro Me vengo Finalmente Qué buen tiro, nene Qué buen pase, Torres No, qué barbaridad Qué duro, qué duro Qué espectáculo Sí No te necesitamos, la verdad Fuera bromas Tener la chueca no es más pacentero Dice uno Pues no sé A ver, dicen que sí Esa información la desconozco yo, la verdad Y prefiero seguir desconociéndola, la verdad Voy yo A correr, gordo Triste, desolado No iba ni dentro Tío, no me ha tocado Ya Mira el tercero Mira el tercero Vamos Toma, métela Pero, pero, pero Pero, pero Pero, pero Pero, pero Pero te voy a decir algo Te voy a decir algo Este es que está voliéndote el culito, eh No tenía que estar ahí Pero, pero Yo estoy flipando Vamos, se ha cruzado todo en medio campo Cállate, cállate Estoy delante tuya Estoy delante, estabas en medio, bro Estaba delante tuya Lo has hecho de la cruzadiña Te has marcado un Raimundo Mira eso, eso, que, que, que Parate, parate, parate Parate, parate Estoy delanteando Me estoy delanteando No, yo sí que me estoy delanteando Yo ahora quedo aquí Yo no puedo hacer nada más Es que algo no puedo Estoy delanteando Un saludo A ver, tranquilos equipo Eso se gana Se saquen la mitad Se saquen la mitad Pero este te oye un besito No, a mí no me des nada, eh Oye, oye Bueno Pues seguimos con el hate Medio, medio Toma Toma, Adri, no llego Venga, al aire otro toque Si la tienes pa' ti El nene Hostia, que duro, tío A ver, el tiro era así, la verdad, eh Dale, stick Pudle ¿Has bodado? Lo que se te complica A ver, la podía seguir Pero te escucha bodar Cállate, cállate, cállate Se te complica Cállate Ay, el bus Ope, nene Te la, te la, te la No tenemos terceros Es mi salgúst, es mi salgúst Pido perdón Vamos, vamos, Gigi Joder, tío Vamos, vamos Estamos trolling Estamos trolling Estamos trolling Debería haber estado ahí Es que me he salgado dos veces el bus Ok, tranquilos todos No pasa nada Esto lo remontamos, eh Es que no No puedo traigar, eh Ya voy, quita Full traigar Allá voy, quita Tú en medio O hazla solo Medio, medio, medio No, no, no me digan medio Que te la has regalado, nene ¿Para qué metas? No me digan medio O no Toma, toma, toma La paso medio A ver, yo lo he lumpiado Para regalártela a ti, bro Ya, pero si primero me has dicho medio Y tú ya me hubiera puesto Para pasar a medio Pido perdón No pasa nada, nene Psycho No viene nadie No viene nadie Joder, ha hecho fecha Están igual que Stake de tercero Si le das La metes Qué bien Nos remontamos, eh, chicos Vamos, vamos, vamos Qué buena, qué buena Es el Es el segundo partido Vamos perdiendo uno No recordaba eso Sí, yo tampoco, eh Es que Pito Garfio El Garfio me ha dejado Totalmente Desconcentrado No, no Joder, el nene Desde que ha dicho Que tiene el Pito Garfio Yo lo veo con otros ojos, tío Oye, oye Que no toca techo, tío Ay, me ha girado Lompi, lompi ¿Tú es Stake? Espérate que está volando el tío este Ahí voy Ahí voy Quita, quita Me voy un P.A., me voy un P.A., no estoy en medio Oye, tío, y no hace prejump Opa ¿Toma alguien? Bueno, sigue Open No sé si Está ahí Vamos, take Un minuto, eh Toma Open, prejump, prejump Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí We back, we back, we back into the game Qué bien jugado, chicos No Vamos, una locura Un locurón Torres, te noto desolado y triste Y solo ¿Qué te está pasando? Eh, sí Aparte Me han matado, chicos Ayuda Tranquilo, estoy atrás No, no estoy tan equivocada Escucho esas palabras No estoy, eh Oye Oye, oye, oye Mira, si la dejas Déjame No me esperaba que ni que me dejara de un nene La verdad Qué generoso Oye ¿Estás ahí? Jesús Jesucristo ¿Ves derecho? Toma Qué bien No puedo pasar a medio Si me matáis, cuidado Corro, corro, corro Corto, corto Macho Peik Hostia No te gusta Me he cagado, eh Un segundo, un segundo, sí No tengo nada de boost, eh Entra, ¿eh? Ya, ya, ya Entra, pero me va a pegar Efectivamente Me ha pegado Me quita el turbo Cuidado, no estoy detrás, eh Voy yo, voy yo Ahora sí Coño, ¿pero cómo lo hagas? Intento, pero no va a gol, eh Se da para Medio, medio, medio Coño, pe A ver, ¿cómo hacemos esto? Se la come Se la ha comido el otro No llego Ok ¿Qué hubiera hecho? Vale, la hago normal Sí, sí, sí Síguela, síguela ¿Puedo llevar el boost, sí? ¿Puedo? Toma Fuck Se ha quedado quieto en el sitio Para irme medio Estoy in the pack ¿Nene? ¿Llegas o ganas? Me gana, me gana Me gana, me gana Te la llevo, eh, igual Venga, pilla eso Buena, 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 buena Ahora sí Cuadrazo Unos cuadras, cuadras No sé si ha sido, eh No, todos los tiros Que van dentro Es cuadrazo, ¿no? No, no, no ha sido cuadrazo Ha sido Tiro aceptable Oye, estás muy agresivo No, no, no es propio de ti, eh La bloqueo Es que a ver Es que si quiere que me ponga aquí en serio Me pongo en serio Y empiezo a meter goles Tiki-taka, pla-pla Venga, va, ponte en serio, nene Me pongo en serio, eh Sí, sí, te pongo en serio Toma Va a ser gol Ahorita Torres Le he bombado Nieto hacia atrás Y automáticamente, Psycho ¿Le das? Sí No podía A la de otro Tranquilo Tengo reflejos de tortuga Mira ¿Tiro a la torre de izquierda? ¿A un nene? No sé quién es el que está atrás Toma Tu pide a la izquierda Yo te la doy a la izquierda Está ahí De derecha De derecha A ver si yo dos Y yo me he ido para atrás La verdad Pues sí, cagado Efectivamente Claro, veo mis dos compañeros que van Pues yo me tengo que ir para atrás Medio, medio, medio Toma, 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 toma Metela, metela Uy, qué parada Me ha dado agua de rueda Mira, agarro puro pat No llego medio, eh Estoy low Sí, échala medio Uy, olvídalo Ahí el bus Segunda vez que me dices medio Y no estás, eh Venga, por tonto Tuya, nene, open Qué bien Torres, ha dado callado Haciendo un trabajo sucio, eh Qué bien, qué bien Qué bien, qué bien Me ha hecho ponerme en serio, eh Te lo digo ya Bueno, qué bien metes opens, nene Qué barbaridad Te lo juro, eh Te lo juro Estoy muy enojado Estoy muy caliente Puedo a derecha, nene Qué finiquito de partido ahora mismo, eh Toma, 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 toma Hostia, me ha pillado un poco de ojos eso, eh No pasa nada Me quitaron todo el gusto, eh Qué daquiere, qué daquiere, qué daquiere No pasa nada Es verdad Allá voy Y no es gol Tuya, no faking No, no llego Está nene ahí, está nene ahí Está nene ahí, no tengo problema Qué parado, nene Gracias, bro Te la come Te da otra, eh Vale, le esfuerzo yo Eso es tuya, maquina Ha habido una tragedia ahí, eh Te voy a ser muy sincero La pensé en subirme al backboard Pero dije Claro, claro, es que yo lo he hecho a posta Para que vaya al backboard Sí, sí, sí No pasa nada Mucha excusa, eh No pasa nada No pasa nada Finiquito, finiquito Todo el mundo comete errores No hay que machacar al chaval Toma Finiquito, finiquito, finiquito Vamos No, es que me finiquita Es que finiquita A ver, voy a finiquitar todo Medio, medio Free shot, free shot Yes, Torres, yes Very good Insane player Very good El kilo de rojo me voy a enchufar Merry good Merry good El quise vaco de risotto Que se me va a meter en tres pechas Vale Ay, que pasa No, tía No, me ha caído un balón encima Oye, no tengo gust, eh Es que hemos volteado No, no, yo me hago gust, eh Uye, voy a Pepo No va ni dentro Ya Pero no, eso ha sido un Pepo igual Me ha hecho todo el fake Qué bien Qué bien, nene Qué bien, nene Qué bien, nene Qué bien, nene Finiquito el partido, chicos Me ha matado No, 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 no Vaya puta De ida Se ha pegado el tío ese Ha matado de nuevo No puede ser Vaya puta De ida Se ha pegado el tío este No me lo esperaba para nada Oye, también Lo mataron todo ese salto Joder, es que También te digo Vaya typing Me matan justo cuando salto, eh Joder, tío Esa es tu, nene Ahora, ahora ¿Me cago en? Sí ¿Qué pasa a ti? Voy a tu torres Voy yo, haz fake si quieres Me sirve también Tiempo, tiempo Ay, que da de vida Voy, voy, voy Free shot Sí, nene What a placement Espectacular Claro que sí, bro Cómo vuelan, nene Qué barbaridad, eh Con el Fennec te veo Te veo igual de malo Pero más fresco, bro Oye La pobre Qué bien Oye, no Qué mal Qué mal Qué mal Qué mal Qué mal Qué ha pasado Qué puta Qué mal Qué mal Qué mal Qué cojones Qué va a pasar No te lo juro Me he quedado empanado Ha visto recto Ha visto un palo Y ha dicho A ver Ahora sí me he quitado el partido, nene Cuidado, madre mía No me ha podido finiquitar Ya, pero entra de tú Si estás atrás, coño Que yo estoy en paré Ya estoy detrás vuestra, azul Yo no tengo más bus Bueno, tengo 20 Eso no me sirve para nada No, pero eso de nene es fácil Vamos Ayuda Es que no, no veía Había un tío que se me ha puesto En el ángulo muerto No sabía dónde estaba Tú Voy primero Voy primero Voy para atrás Tardo más un poquillo Ten cuidado con eso Tranquilo, soy portero Ay, que se la ha comío Lo queo Y me voy No, no, me voy Me fui Voy, voy, voy Hostias Toca, toca Arriba, psych Estoy ya, estoy ya Que van arriba, eh Pensé que iba a cortar el torre Estoy en medio Estoy ya No, de nenito Que bien, que bien Toma No, de una pena No ha sido mal pase, eh Lo han visto mal Estoy detrás Y yo me voy a derecha Estoy a la derecha Estoy atrás Voy primero Está de nene, claro que sí Ahora tomas un rato Bien, pero ¿Cómo? Casi me tengo que había caído Qué miedo Corto, corto, yo Que te veo aquí un problema No tengo boost No puedo, no tengo boost, eh Tardesí, tardesí Sí Venga, dale, pide Voy, 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 autokeo Tengo cero Giro, giro Tengo doce Oh, pero no, pero no, pero no Oh, chica, puta Oh, chica, chica, chica Oh, chica, chica Oh, chica, chica Se ha cagado, eh Se ha cagado Se ha cagado Buena tiro de mierda, eh Como era tan puerto Qué bien jugado, chicos Todo pensado, ya, pero Es que te ha dado así por si acaso Por si te viene de llevar, eh Sigue, sigue, sigue ahí Neni, estás solo defendiendo No te paga nervioso, ¿eh? Tranquilo, dentro, dentro Le doy una estrella atrás, confía No pasa nada, no pasa nada Qué tranquilidad, eh Qué barbaridad Tío, es que has llevado ¿Te veis ahí nervioso? Sí, sí, un poquito nervioso Sí he estado, eh Perdón Lumpo Ah, sí, es que estoy jugando con ellos Juego con todo el mundo Pero Oye, nene Oye, oye, oye Con mi no lo estás jugando, eh Oye Oye, hijos de puta, eh Es que cuando te pones en serio, nene Qué barbaridad, eh Para nada ha sido un inútil Esta partida, ven Juego Eres buenísimo Gracias, gracias, gracias Es que Como si no te crees en el GOAT, eh El mejor jugador Yo, Jao, puedes traerme a tu madre Y que me chupe los dos cojones, hijo de puta Hostia Ahí te has pasado, ahí te has pasado Me he pasado, me he pasado bastante Perdón, perdón, perdón Bueno, Victoria Además me llevo un título rosa Muchas gracias, chico, por jugar Espectacular Un aplauso, por favor A este trío Que es un espectáculo Un día más Un día más Un saludo, YouTube Compartan el video, den like Y comenten para que no se mueres De la hambre Exacto Que yo aún no cenaba Esos datos de la noche Venga